Este próximo domingo, 22, se van a conmemorar 14 años del Día del Estado Plurinacional. Este Día del Estado Plurinacional que empieza a conmemorarse tras la puesta en vigencia de una nueva constitución política del Estado, que fue promulgada en febrero del 2009, pero que tuvo un largo proceso que de repente en la lógica de la vida moderna nos hemos olvidado lo que nos ha costado y es importante recordar cómo fue ese tiempo de la redacción de este nuevo texto constitucional, de este nuevo contrato social que nos permitió, como país, cambiar las estructuras y las lógicas económicas, sociales y políticas. El reconocimiento a las naciones indígena originario campesinas que forman parte de este Estado, el reconocimiento a los derechos de las niñas y niños, de las mujeres, de todas las personas quienes vivan no solamente en los centros urbanos, catalogados hasta ese entonces como ciudadanos de primera y quienes vivían en la periferia o de las urbes o en el área rural, catalogados como ciudadanos de segunda. Vaya, si no es el tiempo para hablar de este tema, no solamente por lo que significa para nuestro país, sino porque si vemos lo que ocurre al lado, en el vecino país del Perú, básicamente es la agenda con la que arrancábamos este siglo XXI, las grandes transformaciones necesarias. Y hemos invitado a Roxana Zaconeta, que gentilmente nos acompaña esta mañana, una profesional experta que estuvo muy, muy cerca del proceso constituyente como tal. Roxana, un gusto. Gracias por venir. Bueno, primero, buenos días a toda la audiencia de Aya Ayala. Gracias, Diego, y a todas las personas que son parte hoy del equipo de Aya Ayala. Efectivamente, para mí ha sido una sorpresa, te confieso la convocatoria, sobre todo para hablar de un tema que me parece importante. Y voy a rescatar dos elementos de tu intervención. Por un lado, la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica. Tú hablabas de lo histórico y es fundamental, porque efectivamente a partir de nuestro gobierno, el 2006, como proceso de cambio, ya hay una generación formada en democracia. Pero en esta democracia, distinta a la democracia de la etapa neoliberal, una democracia participativa, comunitaria, inclusiva e incluyente por todo lo que tú expresabas. Y por el otro lado, algo que hace mucho tiempo no escuchaba, y es el tema del contrato social. Recuerdo que en la constituyente, acompañando el proceso, yo no he sido constituyente, pero he tenido la oportunidad de ser parte de este proceso y estar en etapas y momentos y lugares muy históricos, ¿no es cierto? Acompañando el proceso, hablábamos del tema del contrato social y en algún momento comentábamos el haber generado una serie de consignas, pero sin contenido, es decir, palabras que no tenían contenido. Hoy creo que contrato social, como frase, tiene un contenido histórico, pero además un contenido, en mi criterio, de desafío aún para consolidar el Estado plurinacional en el marco de los elementos que nos hemos planteado como proceso de cambio. Allá, no es cierto, por el 2002, que empieza a gestarse ya con una presencia, pero clara de una posición política y toda una estructura para un cambio de nuestro país. Y obviamente el 2003, más allá de la guerra del agua, fue un corte entre el Estado y la sociedad. Entonces, hay una república, un país antes de Evo, y hay una república y un país después de Evo. No, independientemente de las luces y sombras que todo proceso, cuando hace transformaciones estructurales, las tiene. No, no es que todo es una taza de leche, ni tampoco las personas son seres divinos que van a solucionar todo con una varita mágica. Si uno ve, por ejemplo, la región y analiza los procesos de transformación en la región, ve que no todos fueron por el camino de la redacción de una nueva constitución, establecer nuevas bases. Por ejemplo, en la Argentina no se tocó la constitución, en el Brasil tampoco. En Chile estamos viendo que claramente al final se cayó el proceso constituyente y la aprobación del nuevo texto constitucional, en el Perú lo rechazaron de entrada, pero en Bolivia se pudo construir este proceso que tampoco fue nada fácil. Efectivamente, creo que es bien importante precisar dos momentos y dos escenarios. Por un lado, el interno, como país, como Bolivia, en el marco del contrato social, y por el otro lado, el externo. En lo interno, el proceso de cambio se consolida de un largo proceso, primero de lo que en algún momento en nuestros debates internos llamábamos revoluciones inconclusas. Y por el otro lado, no es cierto, y algo que me parece fundamental compartirlo, es el hecho de que hubo un proceso, sobre todo en la década, a partir del 86 hacia adelante y la década del 90, que es el auge del neoliberalismo, de estos 20 años de hegemonía neoliberal que hubo en el país, donde las marchas indígenas de los pueblos indígenas originarios campesinos marcaron una ruta. Entonces, fuimos históricamente acumulando una serie de eventos que permitieron, no es cierto, con la llegada del primer presidente indígena, el compañero Evo Morales, consolidar el proceso constituyente. Y fue clave. Había necesidad de hacer un cambio de nuestra Constitución, que ha marcado una ruta, que considero que aún nuestra Constitución, yo me he traído un documento que es histórico, es de los primeros que se publicaron desde la vicepresidencia, donde está nuestra Constitución y las leyes fundamentales, porque también en lo normativo hemos tenido toda una estructura, más allá del bloque constitucional, toda una estructura, no es cierto, normativa, que nos ha generado una Constitución profunda de cambio, con un elemento, dos elementos centrales, como son la descolonización, la despatriarcalización. Algo importante que has mencionado, no solo el reconocimiento y la incorporación, no es cierto, de los pueblos indígenas originarios campesinos, algo que me parece fundamental comentarles, el artículo 31 de nuestra Constitución incorpora por primera vez en el ámbito de las 21 constituciones que hemos tenido el tema de los derechos colectivos, donde se reconocen los derechos de los pueblos. Y esto sirvió y fue base, no es cierto, para que, por ejemplo, Ecuador, que también estaba en su proceso constituyente, incorpore el tema también de los derechos de la madre tierra. Algo que no saben, y fue parte de aquel momento que vivimos muchos, es que, si bien Ecuador, en septiembre del 2008, aprueba su constitución en un referéndum, y nosotros recién lo hacemos el 25 de enero del 2009, nuestra Constitución fue modelo y base para la Constitución ecuatoriana, en el tema de los derechos colectivos, los derechos de la madre tierra, los avances en el tema de los derechos de las mujeres, que es otra población en desventaja social que ha logrado constitucionalizar una serie de derechos, como en el artículo 66, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es decir, que nuestra Constitución se constituye en una Constitución, primero, además, que tiene un gran capítulo, una gran cantidad de artículos 106 sobre derechos humanos. Entonces, las bases para el cambio y la construcción del Estado plurinacional establecidas en la Constitución, pero además, toda la acumulación histórica que nos permitió llegar al 2006, han permitido realizar transformaciones estructurales. ¿Qué falta? Obvio que sí. Tenemos varios pendientes, el tema de la revolución productiva, el tema de la revolución judicial, la despatriarcalización, sigue siendo un sistema patriarcal, la lucha contra la violencia, hemos naturalizado la violencia en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Hay tareas pendientes, pero creo que estamos en buen camino. Y lo más importante es que estos espacios permitan refrescar la memoria histórica, para que se entienda el contenido real de lo que es la democracia. Y no confundamos, como nos ha pasado el 2006, no es cierto, o perdón, el 2019, luego del golpe de Estado, la supuesta recuperación de una democracia hablada desde las instancias del fascismo, cuando en realidad la construcción de la democracia participativa se gesta en nuestra nueva Constitución. Dentro del proceso de la redacción de esta nueva Constitución como tal, recuerdo obviamente que existían consignas muy marcadas, se mandaron a hacer poleras con dos tercios, me acuerdo Janine Áñez, constituyente en ese entonces, mencionando, nosotros no vamos a aceptar esa bandera del collasuyo, refiriéndose a la huipala, el tema de la denominación como Estado plurinacional, caló muy hondo en los sectores más conservadores del país, rechazando, por supuesto, esto, la huipala como reconocimiento de símbolo patrio, ¿qué otros elementos despertaron este profundo rechazo de los sectores conservadores del país? En aquel momento, considero que un elemento central fue el hecho de quienes representaban, ¿no es cierto?, a una fracción del fascismo a través de las fuerzas de derecha encabezada por Podemos, ¿no?, en la Asamblea Constituyente, creo que fue el elemento articulador para ellos y de preocupación el hecho de que una minoría de clase privilegiada iba a perder sus privilegios, ¿no? No solo el hecho de no aceptar y reconocer que Bolivia era una plurinacionalidad, una pluriculturalidad. Recuerdo que en algún debate mencionaban los constituyentes de oposición, por ejemplo, que por qué íbamos a hablar de plurinacional cuando ya la Constitución, que se ajustó en el 94 en las reformas estructurales, había incorporado el tema de lo multicultural. Pero la plurinacionalidad es justamente esto que es nuestro país, ¿no? Entonces, creo que un elemento de preocupación y que sigue siendo hoy de preocupación, y lo hemos visto en el 2019, es el hecho precisamente de la pérdida de privilegios como clase, ¿no? Acá hay un tema también, además, de clase. Es decir, no solo es una lucha de la necesidad del reconocimiento a las personas, a las poblaciones en desventaja social, sino también una lucha de clases, ¿no? Entonces, han habido varios elementos que han articulado y se generaron en el debate del reglamento interno de la Constitución. Es a partir de ahí que van surgiendo estas posiciones y a radicales enfrentadas entre dos tercios y mayoría absoluta, ¿no es cierto?, a título de justamente preservar la democracia, pero esa democracia, entre comillas, que es representativa, que no era una democracia participativa, como se ha incorporado en la nueva Constitución, en nuestra Constitución vigente, promulgada el 7 de febrero del 2009, como tú decías, y el año en que se consolida, ¿no es cierto?, el Estado plurinacional como tal. Recuerdo que otro de los puntos que despertaba, por supuesto, ocupaba los editoriales de los medios de comunicación, escritos, ¿no?, que coincidían en la agenda y, por supuesto, todos los analistas que salían a decir, e incluso instituciones como la Iglesia, que se oponían al establecimiento de un Estado laico, ¿no? Es renunciar a esa lógica de una institución tan patriarcal como es la Iglesia que dominaba sobre los cientos o millones de habitantes de este país. Esa renuncia al Estado laico también despertó cierto escozor, diríamos, en los conservadores. Recordando, como tú dices, efectivamente, hubo siete temas, diría yo, no conflicto, pero estructurales de fondo que marcaron el debate en la Asamblea Constituyente, ¿no? Efectivamente, el tema del Estado laico fue otro elemento que estuvo en la mesa de mucha discusión, precisamente porque también tiene que ver con este tema de los privilegios de clase de un Estado fundamentalista, porque nos declarábamos en nuestras constituciones anteriores como un Estado, ¿no es cierto?, de un ejercicio religioso romano que recuperaba toda esta estructura fundamentalista de la religión católica como tal. Y, obviamente, incorporar en nuestra Constitución en el tema del Estado laico, que además te abre todo un debate y un concepto respecto a la laicidad, ¿no es cierto?, era un tema que a cierta clase privilegiada no le interesaba que esté, porque el tema de la religión y de los fundamentalismos religiosos generan, pues, un tipo de dominación en los pueblos, ¿no? El otro elemento de la mesa, hemos hablado del tema de la democracia, de los dos tercios mayoría absoluta, el tema del Estado laico, el tema de las autonomías, ¿no? Fue otro elemento que generó un quiebre, que generó incluso la conformación de una comisión de las fuerzas políticas de la Asamblea Constituyente, que tuvieron un tiempo de trabajo técnico, de mesas técnicas y sesiones políticas, recuerdo, en la vicepresidencia, inclusive con la participación de los líderes, de los partidos políticos, a fin de encontrar acuerdos y encuentros para definir, además, en el marco de nuestra Constitución, está en el artículo 1, el tema de un Estado autonómico, ¿no? Otro elemento que estuvo presente fue el debate del reconocimiento, no es cierto, obviamente, de los pueblos indígenas originarios campesinos, con el artículo 31, de los derechos colectivos, pero también el tema de racismo y discriminación, y no es cierto, los derechos a el reconocimiento a las personas, independientemente de su condición, en el artículo 14, no es cierto, está establecido el tema de que uno tiene derecho a pensar de manera diferente, a ejercer una religión distinta, pero el tema de identidad, de género y orientación sexual, que es clave, ¿no? O sea, el reconocer a las diversas poblaciones que tiene el país de temas que no se quieren hablar, porque siendo un Estado patriarcal, también tenemos rasgos de ser un Estado homofóbico. Entonces, obviamente, fue otro tema de debate en la mesa, el tema de la lucha contra la violencia y el incorporar en el artículo 15, en el parágrafo 2, que el Estado garantice una vida libre, sin violencia a las mujeres, gran tarea, decimos que debemos erradicar la violencia en el Estado plurinacional de Bolivia, fue otro elemento también de debate, ¿no? Hubieron varios, como te digo, entre los que voy recordando, el tema de tierra y territorio, no se olviden que llegamos a un referéndum para definir, ¿no es cierto?, hasta qué límite de cantidad de tierras deberían tener quienes, los latifundistas, quienes utilizan en beneficio propio, ¿no es cierto?, la tierra y no con una función social, recuerdo el gran debate entre 5 mil y 10 mil hectáreas, que fue otro elemento que también estuvo presente en los debates de la Asamblea. La verdad, a mí me parece súper interesante que ustedes se permitan, ¿no es cierto?, empezar a recordar la memoria histórica. Creo que hay necesidad de que la juventud y nosotras y nosotros mismos, quienes somos de generaciones anteriores, refresquemos la memoria, porque hoy por hoy, con el internet y las redes sociales, hay una confusión, pero que a veces yo escucho las noticias o leo algo o miro las redes y me quiero cortar las venas, porque digo, perdón, no han leído, o sea, primero, vuelvan a leer la Constitución, nuestras leyes fundamentales, creo que es clave, y segundo, hagamos un poquito de lo que tú decías, revisar, no es cierto, los titulares de la prensa escrita desde la década de los 90 hacia adelante. Recuerdo justamente en torno al trabajo del periodismo durante ese momento que se publicó más bien una investigación, se denominaba Medios a la Vista, era de la Fundación UNIR, si no estoy equivocado, y hacía un análisis morfológico y por supuesto de contenido de qué publicaban los medios de comunicación impresos del país, cuáles eran sus editoriales, muchas de estos editoriales eran idénticos entre un medio y otro, sabiendo que eso escribe una persona, el director generalmente de un medio de comunicación, pero eran idénticos, todos bajo la misma línea, las mismas consignas, rechazar los mismos puntos, muchos de ellos los que nos acaba de mencionar Roxana, el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, el explicar o el justificar el pongueaje y el esclavismo que seguía existiendo en ese momento, recordemos, hacia el pueblo chiriguano en el departamento de Santa Cruz, el tema del reconocimiento de los indígenas, el tema de la capitalía, que se convertía en otra de las excusas para empezar a generar tensiones, y el tema, por supuesto, de la laicidad del Estado, temas que es impresionante que en 2019 se volvieron a convertir en la bandera, quisieron, y en 2019 el golpe de Estado lo entendieron, y el apropiarse del poder lo entendieron como, volvamos a la república, escuchábamos eso, incluso algún iluminado se le ocurrió decir, retomemos la constitución del 94, y sobre eso vayamos, el quemar las huipalas, el simbolismo de volvemos a meter la Biblia a palacio, porque se decía que el diablo iba a empezar a gobernar este país, ya que éramos y nos convertíamos en un Estado laico, en fin, uno empieza a recordar, y realmente ve que hay una ignorancia de la memoria histórica, además, memoria histórica contemporánea, pasó recién, no han pasado ni 20 años del proceso constituyente, y para muchos parece que fuera una cuestión de ósmosis y decir, ah sí, se hizo una nueva constitución y fue fácil, vaya si no fue fácil el proceso como tal y la aprobación, porque de ahí el Congreso, el entonces Congreso, y sobre todo el Senado controlado por la oposición, por Podemos, Óscar Ortiz era el presidente del Senado, no querían promulgar la ley del referéndum. Correcto. O sea, si fue fácil, no sé. No, para nada fue fácil, ¿no? Tú has mencionado un tema central como fue el tema de la capitalía, que incluso afectó la vida de muchas y muchos compañeros constituyentes de Chiquisaca, que les quemaron las casas, no es cierto, tuvieron que salir a vivir en otros departamentos. Cuando reventó el tema de la capitalía en Sucre, incluso casas de constituyentes incluidos de la oposición donde vivían en alquiler, las fueron a quemar, no es cierto. O sea, hubo un momento de tensión que fue la, de velar, pero ya con una meridiana precisión que en el fondo lo que estaba pasando era un tema de clase, una lucha de clases precisamente por estos elementos que mencionas. No ha sido fácil, realmente preocupante, como tú dices, el hecho de que no haya una memoria histórica, que se trate de hacer, desaparecer algo que ha marcado un cambio estructural, por eso estamos en el proceso de consolidar el Estado Plurinacional de Bolivia, no es solo una palabra frente a la exrepública, una frase, sin contenido, es todo un contenido político, social, jurídico, económico, que le da un cambio al ejercicio de derechos, y tú lo dijiste al inicio de la entrevista, de los pueblos indígenas originarios campesinos, o sea, el hecho de que tengan derecho a subirse un avión con sus hojotas y su pollera, como dice un compañero a quien quiero y admiro mucho, no es cierto, para poder realmente ejercer un derecho que antes estaba solo y exclusivamente para quienes tenemos la test blanca, o venimos de aquello que en términos de debate cultural se considera el mestizaje, entonces, no ha sido fácil aprobar la constitución, no ha sido fácil la construcción de los primeros 13 años de nuestro gobierno que ha tenido ese quiebre en el golpe de estado del 2019, no lo es hoy, no es cierto, porque además necesitamos que la juventud y quienes militamos, no es cierto, en el proceso de cambio, quienes militamos en la estructura de un partido que ha marcado historia, como es el movimiento al socialismo, que es en realidad el instrumento que genera y se gesta a partir del instrumento, no es cierto, por la soberanía de los pueblos, que relean, que lean, que entiendan la historia desde su propia realidad construida. Algo que me parece fundamental y que creo que es importante mencionarlo, sobre todo para la audiencia que debe haber entre quienes nos están siguiendo en este momento gente que investiga, gente que lee, gente que le interesa, es bueno que hagan un recuento y una lectura de la enciclopedia histórica documental del proceso constituyente boliviano, un documento que se gestó, no es cierto, iniciativa del entonces compañero vicepresidente Álvaro García Linera y que se le entregó al expresidente Evo Morales el 31 de agosto del 2012, un documento que tiene cinco tomos, ocho volúmenes, más de 20 mil hojas y el contenido digital que recoge todo el proceso constituyente que te muestra, no es cierto, cómo fue la ruta para llegar a ese momento histórico, pero además ser parte de lo que en el continente, por eso te decía el otro elemento importante que es ya hablar de la región, se gestó para construir la patria grande, veníamos de procesos como Colombia que había hecho un proceso constituyente en el 92, no con los elementos que como el nuestro de reconocer a los pueblos indígenas originarios campesinos, pero sí aperturando una constitución que abría las puertas al ejercicio de derechos humanos, por el otro lado la constitución del Ecuador, no es cierto, la de Venezuela, entonces se fue gestando el sueño, no es cierto, que también tiene que ver con el sueño de Bolívar de la construcción de la patria grande, que hoy por hoy está, diría yo, venida a menos, que es algo que tenemos que recuperar viendo lo que está pasando en el Perú, no, o sea, lo de ayer, esa marcha, no es cierto, en la avenida San Martín y que estén los tanques ahí, me recordaba a las épocas de las dictaduras militares en el país, yo vengo de procesos en la década del 80 de haber estado perseguida, igual que el padre de mis hijos, por el tema de la dictadura de García Mesa, que son, esas son las verdaderas dictaduras y no la confusión que en términos de lenguaje nos han querido incorporar hablando de supuestas dictaduras en un proceso de construcción de un nuevo estado que hace transformaciones estructurales. Esas tanquetas que veíamos ayer en Lima también me recuerdan a las que desfilaban por las calles del Alto en 2019, en noviembre del 2019, las formas, las amenazas y el desprecio hacia todo lo que está, todos los que viven en las afueras de las grandes urbes. Esa lógica de no entender al otro, de llamarlo hordas, de llamarlo salvajes, de llamarlo vándalos, según el comercio del Perú, en fin. Roxana, agradeciéndole por haber estado junto a nosotros, podríamos hacer el programa entero hablando seguro de la constitución, esperemos que no sea la última vez. Rumbo hacia febrero, queremos abrir un capítulo de recuperar la memoria del proceso constituyente como tal, porque es importante que además de ese texto en el que trabajaron cientos, miles, que soñaron millones en un nuevo contrato social, es importante recuperar para poder entender cuáles son esas transformaciones que se gestaron, pero mi pregunta para terminar, ¿cuáles son las transformaciones que están pendientes? Bueno, te lo vuelvo a decir, yo considero que un elemento central es desmontar el sistema patriarcal, ¿no? Hemos avanzado, diría, algo más en el tema de descolonización que también sigue siendo un pendiente, lo del 2019 muestra que el tema del racismo, no es cierto, sigue enraizado en nuestra sociedad, lo que tú decías en no reconocer al otro como tal, ¿no? Sigue todavía enraizado, el tema patriarcal es un tema que marca aún la vida y el sistema estructural del Estado, el tema de la revolución judicial y el tema de la revolución productiva, ¿no? De aquel decálogo de nuestra revolución democrática y cultural que nos hemos puesto como tarea, dos elementos que aún creo que están pendientes son la revolución judicial y la revolución productiva. Que hay avances, los hay, no cabe duda, ¿no es cierto? Y obviamente esto ligado al hecho de un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y sobre todo de la lucha contra la violencia. Estamos avanzando, ¿no? Creo que es bien importante, por ejemplo, rescatar el hecho que en términos de la revolución judicial se tiene un plan de acceso a la justicia para todos construido en el marco de un plan sectorial, ¿no es cierto?, interórganos, que es algo histórico. Por primera vez tanto el órgano ejecutivo como el órgano judicial ha construido un plan sectorial articulado al PEDES, a nuestro plan de desarrollo económico-social, ¿no? Y ahí está, como te digo, el plan de acceso a la justicia para todos. Y por el otro lado, en términos de la lucha frontal contra la violencia, estamos en camino de la reforma de la actual Ley 348 que va a permitirnos realmente, ¿no es cierto?, primero centrar la norma en favor y el ejercicio de las víctimas mujeres con tres pilares fundamentales que tiene la nueva propuesta. Por un lado está, ¿no es cierto?, el modelo de gestión y las redes funcionales que permitan articular lo que antes del golpe aprobamos un decreto para las FELCVs comunitarias. Hoy hablamos de las FELCVs integrales, es decir, que permite un espacio de que la mujer víctima vaya a un solo lugar y tenga articulada todas las instancias que necesita para no revictimizarse. Por el otro lado, el tema de un nuevo procedimiento penal no es cierto para sancionar el tema de la violencia contra las mujeres y finalmente la incorporación del SAS que es el sistema administrativo sancionador y que además está permitiendo fortalecer el SIPASE, nuestro sistema de prevención no es cierto y atención de lucha contra la violencia que lo hemos aprobado en 2013 en la actual vigente ley 348 y que realmente permita adecuar una mejor atención a la víctima y permita bajar los índices de violencia al generar datos para construir políticas públicas. Estamos avanzando, estamos en la senda y en el camino. Obviamente que falta, falta, pero soy una convencida que si estos espacios generan, sobre todo en tu generación y en la generación de jóvenes, una lectura real de la memoria histórica que articulaba lo que queremos consolidar, se va en ese camino, esperemos que al 2025 realmente consolidemos el Estado plurinacional, consolidemos nuestro proceso de cambio y sobre todo se consolida el proyecto político del sueño de la patria grande. Gracias. Roxana, un placer haber estado junto a usted, que nos haya podido acompañar para adelantarnos un poquito a lo que vamos a celebrar este próximo domingo 22 de enero. Serán 14 años del día del Estado plurinacional, pero serán 17 años también de un antes y un después. Un 22 de enero del 2006 asumía Evo Morales y con él una agenda que se había construido desde mitad de los ochentas con la marcha por la vida, pidiendo tierra, territorio, una nueva constitución, un respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el periodo neoliberal que profundizó por supuesto las diferencias económicas y bueno, la guerra del agua y la del gas en 2003 que marcan finalmente la agenda y el rumbo que implementó el gobierno del expresidente Evo Morales, la recuperación de los recursos naturales y la redacción de una nueva constitución. Muchas gracias Roxana, un placer. Gracias Diego.